Cuando vuelvo a tu lado y estés a... ¡Hola Pajín! ¿Cómo andas? Ya te está tocando Pajín. ¿Qué querés? ¿Cómo andas Pajín? ¿Qué hiciste con esa mano Pajín? ¿Cómo andas? ¿Qué estás buscando? Estaba buscando una pulsera para regalarle a una mina. ¿A quién? Una mina. Pero si vos no tenés mina Pajín. Una pulsera para las minas. ¿Quién le quiere regalar a tu mamá? Si no tenés mina Pajín, no tenés mina vos. No mientas, estás mintiendo. Tengo una pulsera para las minas. ¿Para qué? Pulsera para las minas. Pero si no tenés vos mina para regalarle. Entraron buenas cosas para vos. Mirá, te voy a mostrar. Esta es una mano. Es para que vos puedas hacerte el Pajín. Ve que ya viene con la mano así. Bueno, tenés que cerrarle un poco más los dedos porque vos tenés un pitín más finito. Pero la hace así para que no te lastime la muñequita que ya la tenés toda rota esa muñeca. Tenés traumatismo de muñeca. No, no es, no. Este es el saludo de Dele Alli. No es. Tienes todas las minas. No, no es para Dele Alli. El Fortnite. A las minas no le gusta el Fortnite. No le gusta la mina. Mirá. Y si no tenés este, la calavera. Este murió a paja. Se murió a paja. El chabón se estaba pajeando y se murió. Explotó. Le explotó así. ¡Pum! Y explotó la cabeza de la paja. Por pajero. Como vos. Que sos bastante pajina. No es la mina. Ese murió de pajero como vos, pajina. Y después tenés este. Mirá. Leónida. ¿Lo conocés, Leónida? Pajero. No tenía mina. Es mentira. Las Espartanos no tenían mina. Es mentira. No tenía mina. Sí, las Espartanos. Era pajero. Estaba entre tipos y se pajeaban todos. Por eso eso te va a identificar a vos. Este es el pajero que se quedó sin... ¿Viste que hay uno que no tiene el ojo? Tiene un lechazo de Leónida. Las Espartanos. Así perdió el ojo. Y contó la historia. Después cambiada la contó. Este Leónida tenía las minas. No tenía las minas. ¿Me entiendes? Te estoy diciendo que no tenía las minas. This is las minas. This is la paja, ¿no? Es... This is las minas. No, no. Andate, andate. This is las minas. This is las paja que te vas a hacer. Mirá. Estás tronando las paja que te vas a hacer. Andate, pajín. This is las minas. Andate, pajín. Andate, que la gente termina. Andate, andate. This is las minas. Andate, pajín. ¡Pajín! Tenía un montonazo... Un montonazo de minas tenía. ¡Pajín! ¡Visilap! ¡Paja!